Hey que tal amigos, sean bienvenidos una vez más a esta que es su granjumana MX Y bien, quiero presentarles este tema importante y es del Foreign Affairs Son estos que vienen del CFR, el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos Y es su medio de comunicación, de que trata lo que van a hablar Y es que ya ellos incluso están mencionando ¿Por qué la visita de Lula da Silva, presidente de Brasil, a Beijing era más importante que la visita de Macron? Este dinamismo económico mundial se está desplazando hacia el sur global Y es un artículo de Howard French para el columnista del Foreign Policy Mira, cuando el presidente francés Emmanuel Macron había visitado China a principios de mes Hizo comentarios que halagaron la visión del mundo de su anfitrión chino Xi Jinping adoptó una postura deliberadamente tímida hacia Estados Unidos Y hablaba de un posible conflicto entre grandes potencias sobre Taiwán como algo limitado Preocupación por Francia y por tanto por Europa Desataron este concierto de reacciones de desaprobación, a veces incluso de desdén En su propio continente y en los Estados Unidos Unos días después, cuando el presidente de Brasil, Luis Ignacio Drúa da Silva Había emprendido un viaje paralelo a Beijing Hizo una serie de comentarios que respaldaban de manera similar las posiciones chinas de larga data Establecían públicamente la distancia política de Brasilia con Washington La prensa mundial se dio cuenta sí, pero se dio mucha menos importancia Y por sí solo es probable que ninguno de estos viajes presidenciales Marque la ruptura dramática con el pasado Pero si cualquiera de estos se recordara dentro de 5 o 10 años Es probable que sea diplomacia del líder sudamericano No la de la contraparte francesa mucho más joven Y ahí, ojo con esto Esta visita de Macron haya recibido más atención Este más refleja el persistente sesgo del Atlántico Norte De los medios internacionales Más que el pensamiento fresco Y sobre cómo está cambiando el mundo Porque no lo entienden amigos No conciben que el mundo esté cambiando Y que el sur global sigue en ascenso Y que tienen la mayoría de la población del planeta Y que tienen la mayoría de los recursos naturales Posibles y que tienen ya En la siguiente generación Pues una vez más La gente joven Y visto de un vistazo la diplomacia de cada uno de estos países Tienen un argumento listo para ser considerados más que el otro Con un producto interno bruto de casi 3 billones de dólares La economía francesa es la segunda más grande de la Unión Europea Después de la Alemana Y es aproximadamente el doble que la de Brasil Mientras tanto Brasil con una población de 214 millones Tiene más del triple de habitantes que Francia Por sí solo constituyen aproximadamente un tercio de la población de América del Sur Si bien la población no lo es todo Es aquí donde comienzan los argumentos a favor de Brasil En términos posiblemente para inclinar el futuro Y sin embargo Antes de considerarlos más a fondo Vale la pena explorar más las razones del escepticismo Sobre la apuesta aparentemente perenne de Macron Y Francia por tener más peso en un mundo Para distanciarse de Estados Unidos Como debería de sugerir el uso de perenne Hay poca verdaderamente original en la diplomacia de Macron Hacia las principales potencias del mundo Como lo decía el difunto historiador Tony Jolt Francia fue expulsada de ese club de la primavera del 1940 Cuando sus ejércitos colapsaron frente a las divisiones panzer alemanas Que habían cruzado el río Mosa Nunca han recuperado ese estatus desde entonces Sin embargo esto no ha impedido que el país Lleve a cabo una política exterior basada en la nostalgia Y el disgusto por la pérdida de ese estatus Este impacto psicológico de la segunda intervención mundial Por la democracia francesa fue inmenso Su influencia tradicionalmente profunda en Europa del Este Desapareció en gran medida Su idioma ya no sería una opción predeterminada para la diplomacia No pudieron persuadir a los aliados victoriosos De ir tan lejos en el castigo de Alemania Como para poder desmantelar al país Y dependía del apoyo y la paciencia de una raza De la que desconfiaban reflexivamente si no la odiaba La anglosajona estadounidense y Gran Bretaña en muchas cosas Desde su supervivencia económica y de la defensa Hasta su puesto en la cima Mesa de diplomacia global El consejo de seguridad de Naciones Unidas Con la esperanza de recuperar este estatus Una vez exaltados los líderes franceses De todas las tendencias políticas Se habían aferrado a dos enfoques del mundo muy anticuados El primero había sido aferrarse a los vestigios del imperio El mayor tiempo posible Esto llevó a París A sucesivos desastres coloniales en Argelia E Indochina Antes de que aceptasen que había llegado la nueva era Y cuando las naciones occidentales que gobernaban Sobre los súbditos imperiales Ya no serían aceptables Incluso desde entonces En África Francia ha tenido problemas para poder renunciar A un conjunto de relaciones neocoloniales A pesar de que cada pocos años declaran Que los viejos patrones de dominación Y de interferencia a través del compromiso militar Y la penetración económica profunda Son cosas del pasado Y así surge una gran ironía Como cuando Macron después de su viaje a China Anunciaba desafiante que su país No sería vasallo de los Estados Unidos Y la otra táctica francesa tradicional Ha sido un compromiso con un estilo de realpolitik Que alguna vez dominó el viejo continente Y esto significa mantener un equilibrio constante en tensiones Con, si no completamente en contra Del poder dominante del momento Y lo que hace que este enfoque francés así Aquí sea más distintivo Es que en la era de la posguerra La principal potencia con la que están jugando Está en juego Es su aliado nominal Estados Unidos Desde Charles de Gaulle Y François Mitterrand Ahora a Macron E incluyendo a la mayoría de los hombres Que dirigieron Francia Entre estas figuras París como si obedeciese a un reflejo fijo Ha buscado alcanzar Sus propios entendimientos Separados o acercamientos Con los mayores rivales de Washington Con el tiempo estos Han incluido A la Unión Soviética La China del presidente Mao Zedong Y ahora la muy diferente China del presidente Xi Una superpotencia económica Y cada vez más militar Sería un error En envidiar a Francia El deseo de autonomía E independencia En la conducción de sus asuntos Y acá París Rara vez ha tenido Los medios necesarios Para hacerse Con sus gestos Y cuenta de manera duradera Dejándolo aparecer Principalmente Como el aguafiesta Ineficaz Y a veces Como simplemente engreído E incluso cínico Y acá Al jugar con China Macron como era de esperarse Logró una serie de acuerdos comerciales Incluidas la obtención De la aprobación de Beijing Para poder seguir adelante Con un gran pedido De aviones Airbus Pero que más logró realmente Porque al pedir a Xi Jinping Que considerase Como la invasión Rusia En Ucrania Ha amenazado supuestamente El deseo de paz Y seguridad de Europa Macron se mostraba dispuesto A arrojar a Taiwán Debajo del autobús Esto en un momento De fuerte aumento De tensiones Sobre las posibilidades De que Beijing Utilice sus instrumentos Para poder hacer cumplir Sus reclamos Sobre esa isla Y esto provocó reproches De muchos sectores europeos Donde no solamente Existe la preocupación Por el crecimiento Y riesgo De la intervención Por Taiwán Sino también Una preocupación Creciente sobre China Como una amenaza Sistémica Para el mundo democrático Y vergonzosamente No había pasado Ni un mes Cuando el embajador De China En Francia Hizo comentarios La semana pasada Que parecían cuestionar En la soberanía De los estados bálticos Miembros de la unión europea Que alguna vez Fueron absorbidos Por la unión soviética Eso es un tema Aparte Muy interesante También de analizar Pero además ¿Qué se debe hacer Con un renovado Clamor de Macron Por la independencia De la seguridad Europea De Estados Unidos? Y acá Esta también Es una buena idea Pero poco dudan De que Ucrania Hubiese logrado Resistir la intervención Del presidente Ruso Vladimir Putin Sin el papel De liderazgo De este desempeño De Estados Unidos Al brindar apoyo Militar y diplomático A Kiev Imaginen amigos ¿Qué hubiera pasado Si hubiesen firmado La paz Cuando era marzo Del año pasado? ¿Cuánta gente Ya se fue De este mundo? Más aparte ¿Cuántos otros millones Se han ido Y posiblemente Definitivamente De Ucrania? Y más aparte ¿Cuánto va a quedar De aquella nación Donde Veanlo ustedes Económicamente Ya No es sostenible Lo ha dicho Víctor Orban Oigan Es que ellos Solamente dependen De la dádiva De Estados Unidos Y los aliados De la OTAN Pero cuando se corte Ese suministro Se acabó Todo Mira Por deseable Que sea Que Europa Pueda defenderse Hay pocas Perspectivas Realistas De que este Continente Haga el tipo De inversión Que esto requeriría En cualquier momento En el futuro Previsible O porque bueno Estados Unidos Ama la intervención Por la democracia Europa Occidental Ni siquiera Es capaz De satisfacer La necesidad De Ucrania De los proyectiles De artillería Ordinarios Por no hablar De armamentos Más sofisticados Esto hace Que uno se pregunte Si Macron Tiene que ser tomado En serio Como la conciencia De Europa En la materia Defensiva Y la autodeterminación O si su voz Sería solamente La última expresión De la necesidad Y de la nostalgia Francesa Por la relevancia Perdida Y acá Visto en este contexto La diplomacia Reciente de Brasil Merece una mayor Consideración Y es cierto Que el país Sudamericano También está buscando Durante mucho tiempo Preservar Este margen Real de maniobra Independiente De la política Exterior Estadounidense Las iniciativas De Lula Da Silva Criticar al Presidente Del dólar Estadounidense Como su moneda De reserva Internacional Buscar Forjar La unión Monetaria Con Argentina E incluso Criticar a Occidente Por la intervención En Ucrania No debe De verse Con menores Caprichos De un Progresista Iconoclasta Sino como El reflejo De los Anhelos del Sur Global En ascenso Desde uno De sus Estados Más Importantes Porque Sobre este Pesestal Sobre todo Donde reside La relevancia De Brasil Tan disperso E incipiente Como a veces Parece El sur Global Es donde Una gran parte Del dinamismo Económico Está cambiando Y esto Se puede ver En una pésima Demografía De la mayoría De los países Ricos Así como En China Y en los Patrones Cambiantes De la Producción Económica Mundial Con Países Como la India Indonesia Brasil Y México Que Se separan Para subir Con fuerza En la Clasificación Del PIB Mundial Y donde Los líderes Occidentales Tradicionales Incluidos Estados Unidos Y Gran Bretaña Descenderán Suavemente De aquí A 2050 La gente Se va a equivocar Al ver Estas declaraciones De Lula Como preocupantes Mucho menos Amenazantes Para Occidente Y para retomar La palabra De Macron Brasil ya no Busca convertirse En vasallo De China Gran parte De este potencial De Brasil De hecho Está ligado Y trazado En su propio rumbo Pero este es Un área En la que queda Mucho trabajo Por hacer Supuestamente De Gaulle Bromeó una vez Sobre Brasil Diciendo que Es el país Del futuro Y siempre Lo será Pero como Una gran Sociedad Multirracial Con una Economía Diversa Y abundante Del poder Blando Pero sin Una historia De conquista Extraterritorial Y sin Ambiciones Conocidas De dominio Sobre los Demás La era Del país Finalmente Puede Estar Llegando Brasil No es Temido Como sus Vecinos Como lo Atestiguan Sus cada vez Más Estrechas Relaciones Económicas Con Argentina Pero es África La que puede Tener aquí La clave De su futuro Como líder Del sur Global El continente Africano Que es el escenario Del mayor crecimiento Demográfico Es decir De la gente Del mundo En la actualidad Ha sido testigo Del foco De fuerte Crecimiento Económico En los últimos Años Pero anhelan Nuevas Asociaciones Que pueden Ayudar A generar Puestos De trabajo Y construir La infraestructura Que necesitan Estas abundantes Cohortes De jóvenes China Se ha posicionado Como la principal Alternativa Occidente En África Han superado Las naciones Occidentales Que tradicionalmente Han dominado El comercio Y las inversiones Con el continente Y como se escribía En otro lugar Durante el primer Turno de Lula En el cargo Brasil comenzó A invertir En la mejora De sus asociaciones Económicas Y diplomáticas En el Atlántico Sur Brasil y África Están profundamente Unidos Por la trágica Historia De la trata Trasatlántica De esclavos Y al tomar La iniciativa De forjar Nuevas y sólidas Relaciones En el sur Sur Brasil y África Juntos Pueden abrir La puerta Del futuro Para mejora De ambos Y allí está Amigos Esto es Parte de lo que Ya se la saben Estas personas Pero bueno Lo está sacando El Foreign Affairs Sobre pues Todo está girando Al sur global Todo está girando En torno A donde viene Después ¿No? Gran parte De la gente Pero sobre todo Los recursos Donde se encuentran Donde van a ir La producción Acaso Estas naciones Que van en declive Poblacional Y en muchos Otros sentidos Económicos De dependencia A muchas De estas situaciones De la energía De las tierras Raras Van a poder Tener este Futuro que anhelan A la digitalización Total A la Tema verde ¿Qué va a pasar? Para la Gran Humana MX Se despide Pablo Y recuerden esto siempre Piensen críticamente Sean ustedes mismos Conózcanse de verdad Quienes son Sean empáticos amigos Puede ser mucho Nos vemos Hasta el próximo Videoprograma Suscríbanse Y den click A la campanita Hasta luego Pórtense bien